Hoy estaremos contándoles historias misteriosas, historias que dan miedo Y que te llevan a la cama y que te hacen orinarte ¿Por qué no quieres ir al pinche baño en la noche? Ponle eco, güey, ahí en la risa para que se oiga bien chingón ¿Y la música hace qué? Sí, pues esa es una música buena No, güey, no es la troquita de la nieve Esa música es buena porque esa música es para, tú sabes, como en la music box se ponen las dos scary movies Por eso, pendejo Ok, vamos a continuar con la historia Para eso, deberé cubrirme la cara Porque no quiero que la pinche llorona me descubra después y sepa quién soy Y vaya a decir, te voy a demandar por mamón Te voy a demandar por andar levantando falsos sobre mi historia, pendejo No creemos que eso suceda ¿Eh? No, 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 ok Pues sí, amigos La historia de la llorona Dice la leyenda ¿O qué? Cuenta la leyenda Que la llorona era una pinche vieja Y le digo pinche vieja por lo que hizo Sin faltar el respeto a las mujeres Pero la pinche llorona se lo merece ¿Por qué se lo merece? Porque mató a sus hijos ¿Cuántos eran? No sé, güey, no sé cuántos eran Y no me hagas preguntas en frente de la gente que no voy a poder responder, pendejo Cuenta la leyenda Que la llorona Aventó a sus hijos al río Y ahora la gente se pregunta Con razón ella nunca los inscribió en clases de malar Porque ella tenía planeado lo que quería que sucediera La llorona Esto pasó hace muchísimos años Lo raro de todo esto es que La llorona No puede encontrar a sus hijos Y aparece A medianoche Cerca De un río Buscando A sus hijos Bueno pues dicen Si tú crees en las chingaderas Que para que puedas contar una historia de esas Tienes que estar comiendo Tienes que estar comiendo Porque si no estás comiendo Parece ser que la energía trabaja diferentemente ¿Ok? ¿Verdad? Bueno Vamos a regresar rápidamente con la historia de la llorona No se nos bañan Quédense con nosotros en el show de Oscar Flores Y bueno pues si Para contar esta historia deberás estar comiendo Por lo que yo No tenía tiempo de comer Ya te dije wey Y esta pues no Claro no es parte de la historia Pero tengo hambre baboso Y cuenta la historia Que deberías estar comiendo Kimchi Este se llama Kimchi Mmm 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 Es que te quiten las arrugas En las orejas Y a mí a mi forma También O no tengo que hablar También cuenta la leyenda Que debes Traer un guante blanco Este guante Significa Pureza Porque es mal Y la pureza te protegerá De todo aquello Sobrenatural Que te quiera atacar Con contarte que ni siquiera un pinche de ojo se te para Cuando traes un guante blanco ¿Por qué crees que Michael Jackson Lo usaba todo el tiempo? ¿Era blanco el de Michael Jackson? Oh Ok Bueno pues Cuenta la leyenda Que la pinche llorona Mató a sus hijos Los ahogó en un río Y los abandonó Y no se fue Hasta que estuvieran muertos Los mató y los mató y los mató Hasta que murieron Corta el agua y que no salgas Entonces Cuenta la leyenda Que desde entonces Cada noche la llorona aparece Cada noche la llorona aparece Buscando a sus pinches hijos Y mucha gente la ha visto Es aterrorizante Es una energía horrible que la gente Queda traumada Por el resto de sus vidas Por el resto de sus vidas Porque han Visto a la llorona Buscando a sus hijos Pero Ya encontraron al pinche Titanic Pero no puede encontrar la llorona A sus hijos Y vamos a hacer un análisis Acerca de todo esto ¿Por qué la pinche llorona No contrata a alguien Que le ayude? ¿Por qué no compra un GPS? Para facilitar la búsqueda No Cree que con andar llorando Alrededor de un pinche río Va a encontrar a sus hijos Y lo que me Pregunta Que viene a mi mente es El propósito es Buscar a sus hijos Encontrar a sus hijos O el propósito es Asustar A todos los pinches borrachos Que andan a esa hora No sabemos Esto Nunca se sabrá Ponle eco ahí güey Otra vez Entonces Todo nos lleva a una pregunta La llorona Vamos a continuar enseguida Se va a oír bien gacho Porque estoy muy cerca Del micrófono Pero viene siendo Esta es como una comida coreana Kimchi viene siendo Como Bueno hay de varias Partes Este es de De este De rábano Lo que le llaman Daikun Radish Lo partan en cuadritos Y ya le ponen Todas sus especias Y la madre Sabe bien chivones Picosito Y toda la madre El único problema Que cuando comas kimchi No te le acerques A la morra De por si apestas Y después de que comas kimchi Vas a apestar A puro pinche ajo Y a las patas De aquí El güey Que está allá Ay güey Entonces Oye estamos Y a la chingada Ok Mil perdones Seguimos con la llorona No pueden Cotar a sus hijos En cientos de años Y aún así En un pinche río Pitero Y aún así El Titanic Lo encontraron En un mar En uno de los mares Más grande Más grande Más grande Es del mundo Ay güey Me cae que Ni me la creo yo ¿Quién escribió Estas mamadas? Ah bueno Pues si es Nunca me había pasado esto Ay güey Ay no me puedo Parar de reír El tirano Que se ha hecho Con que No No Miles de metros Bajo la tierra Bajo el mar Pendejo Le pusiste la tierra Baboso Y aún así Encontraron al Titanic Nosotros hicimos Una encuesta Y antes de poner Este programa Decidimos Preguntarle A Leonardo DiCaprio Porque él Tiene Toda la información Acerca del Titanic Llegamos a su casa Llegamos a su casa Y el güey Estaba comiendo Kimchi Y nos dice Ay disculpen Si me aparta la boca De un gacho Pero es que Ya me acabo De alimentar Kimchi Y de ahí Digo No te cuentes Güey Yo también Como kimchi Está bien Chicón Ahora pues Entonces Le hicimos la pregunta Y la lista De preguntas Que llevábamos Se nos quedó En la casa Y la confundimos Con la lista De preguntas De la llorona Y salimos De esa casa Sin ninguna respuesta Porque el pinche Leonardo DiCaprio No sabía Ni más Acerca de la llorona Es que el baboso Quiere un pece Todo al revés Desafortunadamente La llorona No llegó Con ninguna Respuesta Pero lo que queríamos Era Que nos contestara Acerca del Titanic No de la pinche llorona Ya me he Concierto A la madre Yo también Bueno Resulta que La pinche llorona No ha encontrado A sus hijos Y ni siquiera Se le ocurre Pagarle a alguien Sabes Ahora ya hay Unos marketing Companies Y cosas Así que pueden Hacer investigaciones Por eso Yo conozco A un wey Que se llama Mike Y se va A todas Investigaciones El pendejo El pendejo El pendejo Contra Contra Los hijos Bueno Entonces Vamos a seguir Con la historia De la llorona Y el Titanic Al principio El Titanic No tenía No tenía nada Que ver Con esta Pinche historia ¿Por qué Lo metieron? ¿Y por qué Tienen que ir Hasta buscar A Leonardo DiCaprio Para hacerle Pregunta Del Titanic La historia Tenía que tratarse De la llorona Porque queríamos Exhibir este programa Durante el tiempo De Halloween Para tener Algo relevante Ese era Ese era El objetivo Pendejos Bueno pues Resulta que La llorona No ha podido Encontrar A sus hijos En más de 100 años Y La llorona Se la pasa Durmiendo En el día Y llorando En la noche Ni siquiera Se da cuenta Cuando le 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 Entregan El Amazon El pinche Telefono Ahí está Suena y suena Y con el Timbrecito Cuando te mandan El Amazon Y ni siquiera Lo levanta La babosa ¿Para qué Quien la Viene sin llorona Amazon wey Quien Ay Oh Si 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 No claro Permítanos una Disculparnos Por estar diciendo Que la llorona No tiene Instrumentos Modernos Para buscar A sus hijos Ya fue El Amazon Compró Sus chingaderas Allí Para buscar Mejor Y unos lentes Que tienen De pocas Madres Una vista Que te alcanza Desde aquí Hasta Huntington Park Mil disculpas A la llorona Y la llorona Sale a medio Y me pregunto Yo Que no es más Que no es más Pinche fácil Buscarlos en el día La neta Sabes que wey No puedo Parar de reírme Con esta historia Porque es que Está bien mamona Cabrón No chingues Ya se nos pasó El pinche tiempo Este pinche kimchi Este pinche kimchi Y con una cervecita Que queda toda madre Vete ahí Al refri Trae una cervecita Traete ahí Para todos Pero no traigas Pero no traigas Las donas wey No va Traete más kimchi Esa sí Esa sí Bata una cerveza Bien de aquellas Ya Estamos al aire Entonces Entonces La pinche llorona La pinche llorona Le encanta salir por las noches Y gritar con pocas madres Acerca a sus hijos Hijos de su pinche madre La pinche llorona La pinche llorona La pinche llorona Busca y busca y busca Llaman statue of limitations Yo sé Y lo sé Porque si Llegas a asesinar a tus hijos Por ahogarlos en un río Ese crimen Siempre lo pagarás Y ella lo sabe Por eso no va a la policía Ni a las noticias Y por eso mismo La llorona Sale de mamona Todas las noches Chingue y chingue Y no deja dormir Estás tratando De aventarte un sueñito A toda madre Cuando de repente Se oye un pinche gritazo Gacho Que hasta te estremece El cabrón Al principio Yo pensé que era La señora de los elotes Buscando a sus hijos Como chingados Te quieres deshacer De tus hijos Y después los andas buscando No mames No mames Pinche llorona Mamona Pinche llorona Llega A una barra Y entra Están todos los pinches borrachos Ahí tomando Porque es Lunes en la mañana Así lo escribieron Que dice lunes en la mañana O a medianoche Bueno Entonces La llorona Le dice el bartender ¿Sabes qué hijo? Pásame una de esas coronitas Simón de las livinitas Porque no quiero Quedar gorda Quiero guardar la dieta No sé caballeros Esto yo no lo sabía Y esto fue escrito Por un pendejo Que acaba de llegar Del hospital Donde Lo internaron Por comer Una lata de chiles Y tomarse un litro de leche Al mismo tiempo La llorona se toma su cerveza Empieza con sus mamadas Suponer que esta es la cerveza ¿Qué onda hijo? ¿Qué estás haciendo por acá? No pues yo ando buscando a mis pinches morros Que no les he visto desde hace un chingo de años Pero cuando habla de sangre Bórrale güey Pero cuando habla Esa la sangre de la boca Es que tiene que ir al dentista Eso estuvo bueno Regresamos con más de la llorona Y ya estamos más Una vez más a la sesión De buscar flores con la llorona Porque la pinche llorona Está sangrando huele a boca Porque Mi boca se preocupó Por su fe en el dental Y las pinches ansias Le están sangrando como madres Especialmente cuando come doritos O cosas que están duras Ay güey No me puedo No me puedo quedar a serio cabrón No mames güey Es que estas pinches mamadas Que escribieron ustedes Están babosas Ay güey No te amas Nadie me va a su Porque lo vamos a editar Vale más que lo editen cabrón La llorona La llorona Llega sangrando de la boca Y te dice No mames güey Es que oígan que se me perdió Mis hijos Si Y la gente comienza a darse cuenta Quien es la pinche llorona Y la historia Y la gente comienza a decir Ay güey Esta es la pinche llorona güey No mames Mató a sus hijos güey Y sale a las 12 de la noche Todos los pinches días Bueno Este No los días festivos Y todo Creo que Le tienen que pagar a Huerta O algo así Pero El día de la independencia Todos sus días Y sale Porque es cuando hay más gente ¿No? Entonces la llorona Se echó Un pinche trago De su cervecita Volte alrededor Todo el mundo Está mirando A sus alrededores Y un pinche borracho Mamón le dice Aquí no vas a encontrar A tu hijo La llorona Comienza a sangrar Por los ojos Y lo mira Y le dice Eres un estúpido Pero con esa voz No porque Esta es mi voz La llorona Mira al borracho Y le dice ¿Sabes qué hijo? No mames Después del pinche dolor Que traigo Todavía está chingue chingue Guay Pero los ojos Continúan sangrando La boca También la está sangrando Y empiezan a salir Llagas Por todo su cuerpo De sangre Y hasta a mi Le da miedo Contar la historia Porque esto Está horrible La llorona La llorona ¿Qué fue eso? Y dice Que la leyenda Un hombre Un hombre que le gustaba Contribuir con los Quehaceres del hogar Así como yo lo hago Con mi esposa A mi no me mandan Ni me ponen de mandilón Ni me hacen A fuerza Que lave los trastes Mi esposa está con un pinche cinto Enseguida de mí Regresamos a los sueños Un poco más Pero yo No mames ¿Dónde lo pego, güey? Sabrosísimo el kimchi Ya nomás nos falta una cervecita ¿Dónde está aquel güey? Bien, amigos Estamos de nuevo aquí En el show de Oscar Flores Y les estamos contando La horripilante historia De la llorona El grito más horrible Que usted haya oído En la vida Ese es un pinche pedo, güey No un grito Le pujaste al botón equivocado Pendejo En eso La penchilla Llega Y le dice al bartender El bartender Reconoce quién es ella Y el bartender Se queda Con un Miedo Que nunca antes Había experimentado La llorona La llorona Y le dice ¿Sabes qué, hijo? Pásame la cuenta Ya tengo que ir a jalar Ya Tengo que ir a buscar A los pinches Y el bartender Y el bartender Se le queda mirando Y le dice Está en la casa No charge Thank you so much for coming Thank you so much for coming Mrs. La llorona Eso es lo único Que se escucha Y volteas para abajo Y es un güey Que está más panzón que yo Que se está brochando Las cintas de los tenis Y no era nadie Que tenía el temor Del que estábamos hablando En eso Entra un detective A la cantina Y dice Alguno de ustedes Vio a una mujer Entrar aquí La mujer Vestía Un velo blanco Porque no era Ni pinche vestido Era uno de esos Chiladeras Que se ponen para dormir Las mujeres Y no tenía pies Pero nadie se dio cuenta Porque estaban En pedo los güeyes Me está dando miedo Ya quiero llorar Vale En eso En eso Llega El detective Con uno de los hombres Y le dice Si me estás mintiendo Lo vas a pagar Muy caro Y el hombre le dice Te lo juro Mi amor Yo nomás vine a tomarme Una cerveza Yo no estuve aquí Con nadie Resulta Que ellos eran amantes Y la pregunta De ese hombre No tenía que ver Nada Con la llorona Era todo Cuestión de celos No sé Miren amigos Pues estamos de regreso Y hoy tenemos una historia Muy Aterrorizante Hoy estamos hablando De la llorona Y la llorona Llega a una barra Y ya estamos Si usted nos acaba De sintonizar Estamos hablando Que la llorona Llegó a una barra Porque necesitaba Un break Y llegó a tomarse Una cervecita Y de ahí ya se fue Otra vez a buscar A sus hijos Enseguida llega Un detective A la barra Y empieza a hacer preguntas Y quiere saber Si alguien la vio Vamos a continuar Entonces El detective llega Y le dice a la gente ¿Alguno de ustedes Se dio cuenta Que carro llevaba ella? Y le dice Un pinche borracho No seas mamón Güey La llorona La llorona No necesita carro Cabrón La llorona Puede volar Cuantas veces quiera Pero lo que si vi Fue una pinche escoba Que estaba allá afuera Y el detective Empieza a tomar fotos Nos quedamos Nos quedamos Porque si le decimos Toda la historia Ya no nos van a Sintonizar Entonces Nos vemos en una semana más Con más De la llorona Corta lo último El show de Oscar Flores Caliente Caliente El show de Oscar Flores Todo el mundo quiere ver Oye güey ¿Quién se cagó? Hueleme Ay no 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 Es que estábamos comiendo kimchi No 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 López López ¡Ah!